La quinta carrera salen juntos, trata de hacer la delantera abierta, el competidor número 7, Jaminas tira la cabeza, de ventaja lo persigue por dentro, el competidor número 6 es Zumbaba, a 4 cuerpos y medio lo viene haciendo el número 5 y Rizor a la cabeza abierto, lo hace el número 4, 7 y 3, a 2 cuerpos y medio por dentro lo viene haciendo el Tordillo número 1, Queen a la cabeza abierto, lo viene haciendo el número 3, Lluvia de la noche, mitad de codo, lidera el 6, Zumbaba, 2 cuerpos y medio de ventaja lo persigue el competidor número 7, Jamin a 4 cuerpos y medio lo viene haciendo por el lado exterior, el competidor número 4, 7 y 3 a la cabeza por dentro, lo hace el 5 y Rizor, 2 cuerpos y medio mejor al 1, Queen ya están en la recta. Final, enseña el camino el 6, Zumbaba, 4 cuerpos de ventaja, Arman la atropellada por el lado exterior, el competidor número 5, Rizor, viene descontando del fondo el competidor número 4, 7 y 3, cuarta ubicación por dentro, viene ganando posiciones el competidor número 8, Talero, vamos a enfrentar los últimos 300 metros, siempre el 6, Zumbaba, cuerpo y medio de ventaja, descuenta por dentro el 5 y Rizor abierto, viene descontando el Tordillo número 1, Queen, vamos a enfrentar los últimos 120 metros finales, Mermol puntero, viene descontando abierto el número 1, Queen, 50 metros finales, va a pasar de largo el Tordillo número 1, Queen, pequeña ventaja sobre el 8 y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.